¡Suscríbete al canal! Marta, me gustaría que compartas con nosotros cómo nace tu idea y este concepto que Tierra y Cielo promueve. Bueno, pues en Tierra y Cielo promovemos lo que son las recetas tradicionales del estado de Chiapas y también los ingredientes que tenemos en la zona con recetas no necesariamente chiapanecas, ¿no? Sino que hacemos pues nuevos platillos con ingredientes locales. Y poco a poco fuimos creando esta misión social gastronómicamente responsable donde lo que buscamos es promover los productos de Chiapas que vengan de algún productor de la región, de algún artesano, de alguna zona donde podamos tener esta filosofía de quién está detrás del plato y apoyar a estas personas, ¿no? Muchas veces podemos tener un platillo muy tradicional, pero elaborado en lugar de maíces criollos, pues con harinas de maíz, ¿no? Y en lugar de con un pollo de la región y pues con ya apoyos del supermercado, ¿no? Entonces cada insumo va teniendo un detrás del producto, le llamamos, ¿no? Quién está atrás de ese producto y sobre eso hacer el beneficio. Entonces fue una política que empezamos a trabajar para tener un sistema de compras responsables, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que compramos productos de la zona, todos nuestros insumos son chiapanecos y tenemos algunos insumos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los vinos, el caso de las cervezas artesanales, ¿no? Trabajamos no solamente con productos de Chiapas, pero en sí el menú sí es 100% chiapaneco. Y, bueno, con todo este sistema de compras responsables, pues también viene, por ejemplo, el manejo de residuos, de basura, separación de basura orgánica, inorgánica, manejo de composta, el tener productores locales. Y, pues, sobre esto ir creando una receta que tenga un beneficio social a la comunidad en donde estamos. Tan importante. Quizás en estos momentos, Marta, es ya más sencillo también hablar y ser escuchado. Sabemos que lo que estamos viviendo actualmente, bueno, pues ha sido también resultado de que hemos creado un mundo insostenible. Y como bien tú lo comentas, ¿cuántas veces incluso uno en su propia casa, el pan que te ponen en la mesa, simplemente lo consumimos? Pero no te pones a pensar en ese detrás, desde la semilla, el agricultor, el campesino, el que lo traslada, el que lo comercia, el que... Todos los que participan en esa cadena para que tú, como comensal, puedas tener el alimento en tu mesa. Así es que creo que hoy son preguntas que la humanidad, pues, tiene que formularse, responder y también saber quién está detrás. No es como ir a un espectáculo y que no solamente es trabajo del artista que está sobre el escenario, sino hay mucha gente detrás. Y creo que Tierra y Cielo se ha ocupado y por eso hoy aman realmente la marca Tierra y Cielo y aman mucho tu concepto. Porque te has ocupado de devolver a la Tierra lo mucho que nos da y sobre todo ser, pues, gente que ofrende gratitud a la madre Tierra. Que sabemos que otros países, cada 21 de septiembre, pues, tienen un tributo, ¿no? A la fertilidad que es la Tierra finalmente quien todo nos lo da. ¿Verdad, Marta? Claro, yo creo que es muy importante lograr este beneficio a toda la cadena productiva y fíjate que a nosotros ahora con la remodelación del restaurante nos da mucho gusto que lo estamos haciendo ya también con la obra de la casa, ¿no? Lo mismo que proyectamos en la parte de la cocina, al ver que hay atrás de un platillo, ahora lo estamos haciendo con toda la remodelación de la casa donde estamos incluyendo el trabajo de artesanos, de artistas, de diferentes artesanías del estado. Por ejemplo, el piso es de barro, estamos trabajando herrería también con herreros tradicionales de San Cristóbal de las Casas. Técnicas en los murales con baba de nopal, con pintura, con tisne de cocina. Entonces, regresando al origen de todo lo que son los materiales naturales y promover también el trabajo de estos diseñadores y artistas en el restaurante. Entonces, que también eso, además de encontrarlo en la cocina, pues lo puedas encontrar en las artesanías, en la música, en las obras que tenemos. Y bueno, fíjate que ahora con la remodelación de la casa, lo que hicimos fue tener esta filosofía también en todo lo que es la remodelación de la casa. Entonces, estamos trabajando con artesanos locales que nos están haciendo obras con madera, con herrería, con textiles, los mismos muros, ¿no? Este, un sistema de cal y baba de nopal donde estamos regresando a las pinturas de manera tradicional, ¿no? Con estos cuidados y el fomentar, pues también el trabajo de artistas locales en el restaurante, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un mural muy bonito que nos diseñó Te, es una artista de San Juan Chamula con su familia. Pintaron un mural en una de las paredes del restaurante con tisne de cocina. Utilizaron esta técnica para no tener ninguna pintura comercial, ¿no? Y es un mural muy, muy bonito que hace referencia también a todos los elementos de el cielo, la tierra, la milpa y las culturas vivas que tenemos en Chiapas. Ya, pues es muy bonito, Marta, que sigas desarrollando y que seas una embajadora por un mundo sostenible. Creo que es tu sello y a nombre de la humanidad, pues muchas gracias porque pocas personas creo que están llevando a cabo un trabajo así, tan comprometedor, con tanta armonía y con tanto amor para que todo mundo en las siguientes generaciones dejemos un mundo sostenible, un mundo mejor. Así es que muchísimas gracias por comentarnos sobre este concepto. Queridos viajeros, no se pierdan las siguientes cápsulas en donde Marta nos va a comentar sobre los diferentes menús y platillos que, bueno, son tradición aquí en Tierra y Cielo. Así es que si tú quieres reservar a través de, pues, nuestra empresa, te gusta visitar Chiapas, estás planeando conocerlo por una luna de miel, algún festejo, algún motivo. Recuerda que en Puedo, pues, Chiapas Premium, Tierra y Cielo, te esperan. Así es, a través de Chiapas Premium esperamos que vengan a Tierra y Cielo Restaurante y a San Cristóbal de las Casas.